El País Vasco es una de las tierras más bellas y culturalmente ricas de Europa, con ciudades modernas, pueblos pintorescos, paisajes verdes y gastronomía de primera clase. Trax Tour nos invita a descubrir Trax Euskadi, una ruta circular en mountain bike para disfrutar de este paraíso en solitario, en familia o con amigos en cualquier época del año. Una aventura única que no os podéis perder de la mano de Iker Lezama, guía y creador de este magnífico itinerario. Me motivó el proyecto en sí de Trax Euskadi, pues primero la pasión por el deporte, la pasión por la bicicleta en particular y luego sobre todo la pasión por mi tierra, por una comarca muy especial que tiene unos recursos naturales brutales y que creo que se tiene que dar a conocer al mundo. Trax Euskadi se adapta al nivel de cada cliente, dividiéndose en tres, cuatro o hasta cinco etapas. Se trata de un recorrido totalmente personalizable e indicado tanto para los más expertos como para aquellos que prefieren hacer deporte y turismo de una forma más relajada. Trax Euskadi, de media, como influye un poquito la personalización que se da a cada cliente, de media está establecido en 250 kilómetros con un desnivel positivo un poquito superior a los 5.000 metros, totalmente asequible, prácticamente ciclable en su totalidad y dependiendo un poquito también el perfil del cliente. La ruta tiene como punto de partida y llegada la ciudad de Balmaseda y ofrece una gran variedad de paisajes. Empezamos con dos ascensiones muy especiales. En primer lugar, la del monte Ilsoegüen, donde nos vemos rodeados de un increíble mar de nubes. Y continuamos subiendo el Pagasarri con sus neveros, desde donde podemos contemplar el gran Bilbao. Después de visitar el Museo Guggenheim y atravesar el Puente Colgante Vizcaya, Patrimonio de la Humanidad, llegamos a Peñas Negras, con sus preciosos lagos de la Arboleda. Subimos a Punta de Lucero, que aún conserva sus túneles y cañones de la Guerra Civil, y seguimos por el Paseo de Itzaslur, gozando de una increíble puesta de sol. Pedaleamos hasta El Cobal, una antigua ferrería junto al río Barbadón. Visitamos el Parque Natural de Armañón, con sus cuevas de pozalagua, y nos adentramos en pleno corazón de la naturaleza por el Valle de Carranza. Antes de concluir nuestro recorrido en Balmaseda, Colitza nos deja fascinados con su pequeña ermita, situada al lado de un brutal precipicio. Trax Euskadi no solo nos ha dejado imágenes de postal, sino que también nos ha ofrecido todas las comodidades. Se ha hecho cargo de los transfers, de todo nuestro equipaje, y nos ha recomendado los mejores alojamientos y gastronomía de la zona. Trax Euskadi tiene, en cuanto a alojamientos, tiene un poquito de diversidad. Hay un contraste rural con urbano, que va desde dormir en un convento, en un antiguo convento de Clarisas, a dormir en pleno centro de la ciudad, en un hotel de cuatro estrellas con todos los servicios top, a dormir en casas rurales o agroturismos, en donde el propietario del agroturismo se involucra sintiéndose el cliente como un miembro más de la familia. Lo más gratificante, sobre todo, de Trax Euskadi, cuando cualquier cliente se va, es la relación que se guarda a futuro. Afortunadamente, estamos consiguiendo un, vamos a decir, un posicionamiento muy alto por el trato que ofrecemos a los clientes, y ese trato redunda en una relación futura de amistad, que al final es lo más bonito que creemos que sacamos como resultado de Trax Euskadi. Esta es una tierra que asombra y gusta a todo amante de la bicicleta. Trax Euskadi os espera con los brazos abiertos y con muchas ganas de acompañaros en esta aventura mágica por el País Vasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!